Hola, hola, buenos días, feliz año nuevo, estamos en 1º de enero y bueno, vamos esta vez a una playita meter dentro el yogurcito fruta, que estaremos comiendo por allá, así que esperemos captar unas bonitas imágenes, esperemos compartir un rato agradable por allá. Primera vez que voy en Bicicicua así que hasta dura la travesía, aunque no estamos tan cerca igual. Cuéntenme, cuál es su playa favorita de aquí del Bio Bio o cercanas a Conce? Yo que he enamorado de esa playa, la verdad no había visto una tan hermosa, por ahora, porque es la top, para mí. Hey, brother, there's an endless road to rediscover. Hey, sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, brother, do you still believe in one another? Hey, sister, do you still believe in love? I wonder. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. What if I'm far from home? What if I'm far from home? Oh, if I'm far from home? Oh, brother, I will hear you call. What if I lose it all? Oh, sister, I will help you out. Oh, if the sky comes falling down for you, there's nothing in this world I wouldn't do. ¿Cómo va la ruta? Reventado, reventado. Reventado. Reventado, we have a few miles to finish off. One year of January, I came up to Entscheidung and I took a tour as a walk. What was that? I was very happy, but well. Ahí vamos, ahí vamos, falta poquito. Reventado, reventado. Reventado, reventado. Reventado, reventado. Reventado, reventado. Ay puta Se logró, se logró Oh brother, I will hear you call What if I lose it all Oh sister, I will help you out Oh, if the sky comes falling down For you, there's nothing in this world I can do Well, I present you to Leo, he's my older brother We are enjoying life, new days, new days And well, you have to get a lot of money I think it's time for you to tell me a story Oh, if the sky comes falling down For you, there's nothing in this world I wouldn't do Oh, what if I'm far from home Oh brother, I will hear you call What if I lose it all Oh sister, I will help you out Oh, if the sky comes falling down For you, there's nothing in this world I wouldn't do Oh, if you feel free to watch the sky Oh, if the sky comes falling down Oh, if the sky comes falling down Oh, if the sky comes falling down Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Se prendió, se prendió. Gracias. Se prendió, se prendió. Así que fue un gusto mostrarles este paraíso que en realidad es súper genial para visitar tanto en familia como con amistades, solo, como tener la gana de venir y disfrutar este lugar que de verdad es súper hermoso. Nada que decir, de verdad que son cosas que si tienes el tiempo y puedes, de verdad te lo recomiendo. Así que nada, un gusto presentárselo. Esto es Ramuncho Concepción, residiendo aquí 2023. Saluda hermano. Salud. 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 Salud.